Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Sandy, en esta ocasión les traemos una receta riquísima de... Tacos de Bistec ¿Y qué vamos a necesitar para los tacos de Bistec? Para los tacos de Bistec vamos a necesitar... Nosotros tenemos unos filetes de Bistec Son estos, ya están preparados, tienen sal, ajo, pimienta, paprika, cebolla en polvo, ya es opcional si ustedes quieren, a nosotros nos gusta con cebollita Y ya están todos aquí preparados, marinados, los tenemos aquí por un lado Eso que se ve oscuro es el paprika Ahorita los vamos a asar y después lo vamos a aplicar ya después de que están asados, estamos cortando la cebolla Recuerden, si tocaron la carne y van a seguir picando sus vegetales, hay que lavarse sus manos muy bien para no contaminar los vegetales Vamos a picar la cebolla, el cilantro, tenemos también limón y aguacate Y ya estamos en aquella cacerola, tenemos lo que son un tomatillo con chile de árbol y ajo para hacerle la salsa, el chile que llevan los tacos Miren Bueno amigas, ahora vamos a proceder a picar el cilantro, ya está lavado y desinfectado Si ustedes no quieren utilizar esta parte, lo pueden tirar, a mi me gusta utilizarlo Aquí no se desperdicia nada, todo se utiliza, bueno lo que se puede utilizar Hay que cortarlo lo más finito que se pueda, porque para los tacos la cebolla y el cilantro se cortan lo más finito que se pueda Para que queden más ricos Aquí vamos dando Aquí está ya cortando lo que son las repanadas de aguacate También igual se puede hacer un guacamole riquísimo para los... encima de los tacos Para acompañarlo Posteriormente les estaré trayendo lo que es la salsa de aguacate Díganme en los comentarios si les gustaría que se las hiciera Ahora sí, vamos a estar agregando para asar el bistec a nuestra cacerola Le pusiste un poco de aceite, entonces no lo vamos a asar, lo vamos a guisar Le pusiste un poco de aceite preparado Y están en la carne Y están en la carne ¡Vocchen, así ha vuelto! ¡Eso es bueno! ¡Ya se puede que chequeolando eso! Porque nos quedan en la carne Porque ya están en la carne Aquí ya estamos picando el bistec ¿Está bien? Ahí lo ponemos en un tope Para tenerlo listo para ahorita para la hora de los taquitos Bueno chicas también estaremos haciendo unas tortillas recién hechas para los tacos Ya tenemos preparada nuestra masa Yo nunca he hecho tortillas pero donde yo trabajo hago tortas de salmón Me imagino que tiene que ser lo mismo solo presionarlas acá con la máquina Porque quieren que tortillas recién hechas para los tacos Y como Sandy no sabe hacer tortillas Así a ver que tal nos quedan las tortillas Miren no me gusta mucho que cocine él porque siempre Que siempre ensucio Brinca la grasa Pero si no me hago de comer yo pues no como Así de que el guillo si no se hace de comer él pues no come Así de que tiene que hacerse Está muy caliente el comer No Vamos Sun Un 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, así vamos a estar haciendo nuestras tortillas y ya les enseñaremos cómo quedan nuestros tacos ya preparados con tortillas recién hechas. Son tacos de bistec con tortillas recién hechas. Después de cortar la carne, la pasamos en un refractario y después la pusimos aquí con un poquito más manteiga para terminar. Estaba un poco zancochada y aquí la terminamos a la hora de que vas a servir los tacos para que quede, esté calientita la carne. Ahí le vamos a poner su cebollita. Recuerden que para los tacos, la cebolla y el cilantro siempre que están, tiene que estar muy bien finito para que les quede más rico los tacos. Y le vamos a poner un bacacito por un lado, así es el plato. Estaba como oxidando un poco, creo que ya estaba. Así. Y con tortillas recién hechas. Vean chef. Vean. messy. Ya ponemos unos frijolitos ahí arriba, para que nos queden más llenositos, más sabrosos. Y por supuesto vamos a exprimir el limoncito que le va a dar el toque final. Y así quedan nuestros tacos. Espero les haya gustado. Si te ha gustado no te olvides de suscribirte, regalarnos tu like y compartir. Muchísimas gracias. Nos encantaría saber tu como los preparas. Déjanos en la cajita de comentarios. Si te han gustado, como te gusta a ti preparar tus tacos. De que es de lo que te gustan y de que te gustaría que fuera nuestra próxima receta. Muchísimas gracias por ver. Hasta la próxima.